La mañana yo me levanto, con muchas ganas de ir a trabajar Subo a la conmigo, yo siempre ando, que con mi gente comienza a pasar Ciudad de mi lado, así volando, en la pobrena de mi ciudad Gente que siempre me está chillando, y su desea solo no va a soñar ¡Vamos a soñar! ¡Vamos a soñar! ¡Vamos a soñar! ¡Vamos a soñar! En cuatro horas de andar la boca con desesperanza se siente en el local Pues con la chinga que llegó ayer yo, ya no me alcanzan a florezar Ya se han pasado, que se han pasado, y se han pasado, y se han pasado a pasar ¿Por qué? Porque en un mundo globalizado ¿Qué pasa? ¡La gente pone a la tierra en el lugar! Exactamente, porque en un mundo globalizado ¡Vaya que son así! ¡La gente pone a la tierra! ¡No, no, no! 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 ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!